Me cago en... Después de cortar cuidadosamente los palos que hemos pintado con pintura fosforescente, estos palos son de unas tiendas de campaña, bueno, unos palos que hemos encontrado en la montaña, de tiendas de campaña, y están un poco viejitos y con un rotulador permanente los pintamos bien de negro y quedan como nuevos. Así, rehusamos los palos de tiendas de campaña que podéis encontrar en cualquier camping, que hay tiendas rotas y tal. Por dentro podéis hacer la instalación eléctrica que luego os enseñaré y ya podremos construir la bandera pirata de Sidimidi. ¡Suscríbete al canal!